Siete cajas, la exitosa película paraguaya alcanzó el cuarto lugar de las películas extranjeras más vistas en la Argentina. Nada más y nada menos que 70.000 personas asistieron a las diferentes funciones de la producción paraguaya. La película de Tana Shembori y Juan Carlos Maneglia fue estrenada en Argentina el 17 de julio del año pasado generando el entusiasmo no solo de los connacionales residentes en el país vecino sino del público en general. Los realizadores indican que presentar su trabajo en la Argentina implicó grandes sacrificios que finalmente dieron sus frutos. Siete cajas se estrenó en nuestro país el 10 de agosto de 2012 y rápidamente se convirtió en un éxito. ¿Y si vos entendiste mal? ¿Qué puta lo que enviaste entonces? La película fue vista por más de 330.000 personas en todo el Paraguay. La película fue la película de Tana Shembori y Juan Carlos Maneglia